Hola y muy buenas noches a todos los americanistas que se encuentran viendo este video el dia de hoy Como podran ver este video lo estoy subiendo un poco mas temprano de lo normal Por el hecho de que hay muchas noticias que cubrir Y ahora si ya puedo hacer un video pues largo a estas horas sin esperar que se haga oficial Ya lo que se confirme porque ya basicamente las noticias vienen confirmadas Asi que si les gusta mas este horario que el horario del dia despues Que es en la pura mañana como las 8 o 9 de la mañana Pues denle mucho amor a este video dejen sus likes comenten y pues miren el video Si le va bien a este video voy a considerar cambiar el horario y hacer este el nuevo horario para ustedes Ya dicho eso antes de empezar con el resto del video Les queria pedir que dejaran sus pulgares arriba Ayer logramos la meta de los 900 likes Asi que muchas gracias y esperemos mantener la misma cifra para este video Y de esa manera me vas a demostrar que te gustan los videos en este horario Compartan los videos para que lleguen a mas visitas y ya saben Pero tambien no olviden suscribirse si quieren mas contenido del club america Y ya que lleguemos a los 130 mil vamos a hacer una rifa de 1600 pesos Lo que equivale a una playera del club america El que gane va a ser decisión de ustedes si quieren el dinero o la playera Cualquier forma ustedes van a tener el dinero o la playera ya en sus manos Ya dicho eso Ahora si empecemos con las noticias que les tengo el dia de hoy Y empecemos con un tema que se que va a enfurecer a mas de uno de ustedes Y es sobre Roger Martinez quien es una vergüenza de persona El hecho de que hizo una fiesta y lo subio Bueno no lo subio lo estaba haciendo en vivo en Instagram Yo habia visto la notificacion pero dije a lo mejor esta platicando con los fans Con la gente que lo siga iba a aclarar algo Y no yo no lo pude ver al dia siguiente que es el dia de hoy Pues resulta que el tipo estaba haciendo una fiesta Estaba con familiares no habia protocolos sanitarios Obviamente estamos en plena pandemia Hay que tomar en cuenta tambien que Roger ya habia sufrido por el tema de COVID Y no aprendio Hizo la fiesta Y pues esta bien Ya es de cada quien Pero adivinen que Bueno aparte de que es jugador de la America Y es una total irresponsabilidad Pues este tipo no se ha presentado Pues a los entrenamientos No hizo absolutamente nada de eso Uno pensaría que si por el hecho de que tiene contrato Pero resulta que no El tipo estaba de fiesta el dia de ayer Y como ya les dije Haciendo un en vivo Como un cínico que es Esperemos que ya lo corran pronto de la America Porque el mercado nacional termina el primero de enero Lo mas probable es que no lo vendan aqui en Mexico Tienen que buscar en el extranjero Algún equipo que quiera a esta basura De persona y de jugador El tipo ya sabe que se va a ir Ya sabe que no tiene oportunidad en el America Esta borrado Y para que se presenta Que tipo mas indisciplinado En fin Pasemos a noticias mas buenas Y es que Nicolás Castillo Pues ya sabemos que esta en su recuperacion Ya esta entrenando con la pelota El mismo va contandoles O demostrandoles como va avanzando Via su Instagram Con sus historias Con posts Entonces es una muy buena noticia Que podemos ver a Nico Quizas marzo Abril Dependiendo de como va la recuperacion Y para todos ustedes Que quieren saber Como le va a Nico O como se siente O como esta Pues en Marca Claro Le hicieron una entrevista Y es muy interesante Les voy a dejar un pequeño fragmento Ya si lo quieren ver Vayan a las redes de Marca Claro En Twitter Y ahi lo van a tener Pero por lo pronto Les dejo Lo que dijo Nico Yo hoy en dia Ya estoy Ya estoy llegando Ya estoy yendo al club Estoy haciendo mas terapia Junto al quinesiólogo allá Haciendo mas cosas en cancha Mas cosas en espacio mas grande Como les digo Muy buenas noticias Yo estoy emocionadisimo Con el regreso de Nico Y tambien con el regreso De Bruno Valdés Dos jugadores que creo Que van a ser claves En el Club América Y tambien El tema de Bruno Valdés Va por muy buen camino No hay complicaciones Y la unica razón Del porque el América No se va a reforzar En la defensiva Es por el hecho De que Bruno va a regresar En marzo O abril Quizas un poquito antes Esperemos que no lo apresuren Ya dicho eso En el video Del dia de ayer Les dije que me dijeran Cual era su gol Que mas han gritado De Chucho Benitez Muchos me dijeron Que el triplete Contra Cruz Azul El cabezazo Contra Chivas O muchas respuestas Muy buenas Que me trajeron Muchos recuerdos De ese gran jugador Que en paz descanse Asi que Tres de ustedes Van a estar apareciendo En el video Del dia de hoy Y si quieres aparecer En el video Del dia de mañana Lo unico que me tienen que decir Es cual es el gol De Raul Jimenez Que mas han gritado En el club america Bueno Que sea tambien En seleccion En el Benfica O en el Wolverhampton Ya ahi vale todo Asi que Dejen sus opiniones Y sus comentarios Abajo Solari Llega este fin de semana Y se espera Que el lunes Mas tardar Ya este tomando Las riendas del equipo Todos ya sabemos Que Gilberto Adame Es el que esta comandando Los entrenamientos Entonces Ya esperemos Que Solari este Este fin de semana En México Y ya con el America Al 100 El lunes En los entrenamientos De hecho Todos querian saber El tema De Gilberto Adame Y Solari Que que iba a pasar Pues basicamente Adame Va a estar ayudando A Solari Con el equipo Porque Lo va a familiarizar Con el Todos ya sabíamos esto De hecho Yo les habia dicho En su momento Que quizas Estan imponiendo A Gilberto Adame Porque van a traer Alguien del extranjero Y si Resulto ser cierto Se trajeron a Solari Y este Técnico Solari Acepto Tener a Gilberto Adame Pero tambien va a traer A su propio cuerpo técnico Y uno de ellos Es Lucas Nardi Ex técnico De estudiantes De la plata De Argentina Asi que Ya va incorporando Poco a poco Su propia gente Y es una Muy buena señal Esperemos que Le vaya muy bien A Solari Por otra parte No se si han notado Pero mucha gente Esta muy dolida Por la salida Del piojo Yo tambien Estoy un poco triste Por la manera En que salio Pero tanto asi Como para defenderlo A muerte Entonces Ahi te das cuenta Lo que es La prensa mexicana La llegada De Solari Ha sido criticadisima Por varios periodistas Incluyendo David Feitelson Que es Un sin fin De cosas negativas Hacia nuestro nuevo técnico Alabos Para Hugo Sánchez Quien podría llegar Al Cruz Azul Y ya tomas en cuenta Los comentarios De esta prensa Que no es tan buena Y lo comparas Con la prensa Internacional Y te das cuenta La diferencia Alla si son Mas serios Congruentes Y tienen mucho Y tienen mucho Pero mucho criterio Entonces Ahí esta La diferencia Obviamente Si tengo los ejemplos De la diferencia De las prensas Se los voy a estar poniendo Aqui en la pantalla Y pues Ya sigamos Con el tema Que todos querian saber Y es el tema De los refuerzos Todos ya saben El tema de Pedro Aquino Esta cerrado Es jugador del América El América pagó Alrededor de 3.5 millones De dólares por el Y se dice Que estarian Dándoles El Oso a cambio El León ya estaria En negociaciones Con el Oso Gonzales Y de hecho El Oso Gonzales No ha aparecido En las imágenes Que ha subido El Club América A sus paginas De Instagram Twitter Y todo eso Ya saben Entonces Es practicamente Un hecho Que va a salir Este Oso Gonzales Y por lo tanto Esto le abre Las puertas A Juanjo Miguel Jugador del Celaya Un jugador Que ha jugado En la segunda división Que la ha hecho Bastante bien En el Celaya Pero no deja De ser un jugador De segunda división Es canterano De Pumas Y está cerca De ser El refuerzo Del Club América Entonces ¿Por qué está tan cerca Y no se ha confirmado? Pues por el hecho De que la América Los quiere presentar A los tres juntos Y en dado caso De no lograr Este fichaje De Juanjo Miguel Pues se quedan Sin refuerzo Porque el día De mañana Es el último día Para fichar jugadores Del mercado nacional Lo de Marcel Ruiz Ya está totalmente Descartado Me imagino Que ya no van a ir Por él Entonces Vayan sacando Ese jugador De sus mentes Y vayan De ahí es donde Surgió el rumor De que Chivas También lo quería Que el Monterrey Lo quería Total Al final de cuentas Este jugador Alan Medina Ya está cerrado Con las águilas De hecho De hecho ¿Cuáles son los detalles Para el siguiente torneo Humo? Ya está confirmado? Ya está confirmado Ya les puse el video De él saliendo De Cuapa Para que no haya Malos entendidos Ya dicho eso Lo negativo No podía faltar Con este fichaje Jared Ortega Es ya del Toluca Y el América Dio dinero extra Aparte De ser cierto Lo que se están diciendo De las cifras Que no están confirmadas Es una total vergüenza Para esta directiva Que al parecer No sabe Lo que tiene En sus propias filas Y es que Jared Ortega Se va Aparte El América paga Y se están mencionando Que las cifras rondan Los 6 millones de dólares Si así es El Toluca quería 7 Y el América Para negociar Les dice Quédense a Jared Y te doy 6 millones de dólares Jared en un futuro Podría haber costado 14 o 15 millones de dólares Entonces Es el canterano Con más proyección En todo México Y lo regalan Así no más Es lo único Que no me gustó De este trato Yo estoy Con el derecho De opinar Al igual que todos ustedes A ustedes les podría gustar Pero yo nunca estoy A favor de cambiar Canteranos Por canteranos Tomando en cuenta Lo que representa Jared Ortega Como Bueno Era el sucesor Básicamente De Edson Álvarez Ustedes que opinan Dejen sus opiniones Abajo en los comentarios Otros dos jugadores Que se incorporan A la América No se pueden contar Como refuerzos Pero obviamente Pues sí Tomándolo en cuenta Si estarían reforzando La plantilla Y son Santiago Naveda Y Paolo Ríos Quienes van a subir Al primer equipo Yo no entiendo Por qué Morrison No va a tener oportunidades Pero al final de cuentas Lo pueden usar Cuando ellos quieran Otro jugador Extranjero Que ha sonado Para llegar Al Club América Es Alan Velasco El diario Ole dice Que el América Está interesado en él De hecho Hay equipos De el extranjero Que lo están buscando Que son el Parma Y el Newcastle Y la verdad Es que se puede dar Por el hecho De que sabemos Que el Independiente Financieramente Están por el suelo Ya que ni siquiera Pueden pagar Lo que deben De Silvio Romero Y Cecilio Domínguez Que ese tema Ya lleva casi Dos años cumplidos Y por lo tanto Ellos quieren vender Jugadores Este chico Tiene 18 años Juega Como ya saben En el Independiente Su carta De acuerdo Con Transfer Market Vale 2.7 millones De dólares Es extremo izquierdo Pero también Te puede jugar Por la derecha Y pues ya saben Es argentino Entonces Sería una muy buena apuesta Para el Club América Un tipo Un chico muy joven La verdad es que No sé si va a encajar En el América Por el solo hecho De que tiene una edad Bastante Pues chica Pero Nos puede sorprender Sería un buen fichaje Todos hablan maravillas De él Yo en un ratito más Me voy a estar viendo Los videos de él A ver como juega Porque esta noticia La acabo de ver No he tenido tiempo Para investigarlo Al 100% Me lancé A las redes Investigué Lo más que pudo Pero No había tiempo Para ver videos de él Entonces eso Lo voy a hacer ahorita Y quien sabe A lo mejor Les tengo una Si juega De este jugador Si van avanzando Más las negociaciones Si les gustaría eso Obviamente Coméntenmelo Allá abajo Igual podemos hacer uno De Juanjo Miguel O también hasta De Alan Medina Así que Dejen sus opiniones Abajo Y pues ya con esto Voy terminando El video Del día de hoy Y también ya les dije Si les gusta este horario Denle mucho amor Este video Dejen sus likes Ya les dije La meta es 900 Suscríbanse Y también Pues comenten Allá abajo Sus opiniones Y miren el video Compártelo Entre más gente Lo mire Más me doy cuenta Que es un horario En el que puedo subir Cómodamente Normalmente Cuando subo En la mañana Me va mejor En cuanto a visitas Que es muy importante Por el hecho De que Pues más gente Está viendo el video Más gente se suscribe Así que Denle mucho amor A este video Y probablemente Si le va bien Cambio el horario Porque sé que a ustedes Les gusta tener La información Al instante Y yo ya les he comentado Que me va mejor Cuando subo Por las mañanas Y también por el horario Es más difícil Meter noticias Cuando grabas A las 4 Y el video Está listo A las 8 Entonces ya en la noche Puedo tener todas Las noticias Ya grabadas Y recopiladas Y en caso de que salga Una novedad Puedo volver a grabar Y lo puedo incluir En el video Entonces Eso ya queda En manos de ustedes No olviden suscribirse En el botón rojo De abajo Ya les dije Los requisitos Para la rifa De los 130 mil Voy a estar Regalando 1,600 pesos Lo que equivale A una playera Así que Participen Comenten Dejen sus likes Suscríbanse Síganme a mi Instagram El link está abajo En la descripción Y por último Contesten la trivia Y yo los veo El día de mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!